Natalia Tiveros Argentina, México Porque yo soy la patrona De lejitos y me ves Ay mamacitas, acá llegó su patrona Desde que nací, traía puesta la corona Natalia Tiveros Argentina, México Porque yo soy la patrona De lejitos y me ves Se ve lo cabrona, papi se corona Hay rumbas a amanecer No importa la hora Soy la patrona De lejitos y me ves Se ve lo cabrona, papi se corona Hay rumbas a amanecer No importa la hora Yo me salgo en la troca De modo loca Matander sirve un trago Pero en la roca Que soy choca Si, hoy toca Tu te mueres por verme sin ropa Si, soy la patrona Me conocen por cabrona Así que todos me mencionan Mi perro te dejo en coma Toma dale papi tres, toma Dile que esto es perreo Toma dale papi tres, toma 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 Yo soy la patrona De lejitos y me ves Se ve lo cabrona, papi se corona Hay rumbas a amanecer No importa la hora Tu te mueres pa' perrear a la patrona Si, la madura de la zona La niña blanca me cuida Me da la bendición Soy el centro de atención Me pago la cuenta No tengo patrocinador No copo un nombre Para eso me tengo yo Siempre a la moda Versa Gucci, Christian Dior Louis Vuitton Ropa de diseñador Me pago la cuenta No tengo patrocinador No copo un nombre Para eso me tengo yo Siempre a la moda Versa Gucci, Christian Dior Louis Vuitton Ropa de diseñador Natalia Antiveros Acá llegó su patrona Toma, dale, papi, tres, toma Toma, dale, toma, dale, papi, tres, toma Salón, dale, toma, dale, papi, tres, toma Toma, dale, toma, dale, papi, tres, toma Que yo soy la patrona De lejitos y me ves Se ve lo cabrona Papi se corona Hay rumbas a amanecer No importa la hora Yo soy la patrona De lejitos y me ves Se ve lo cabrona Papi se corona Hay rumbas a amanecer No importa la hora Reggaetón mexicano DJ Esli Candela Music Desde Argentina Natalia Antiveros La patrona Si te perreo Papi te reinicio Por que yo soy la patrona De lejitos y me ves 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 Trilito Bocion Zoruj F Esto lo saqué Y Chau